¿Qué tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información en TG7. El Ayuntamiento de Granada ha mostrado su apoyo al certamen de relatos carcelarios Conrada Muñoz, que en esta edición ha otorgado su primer premio a Pablo Villa González por el texto Una suerte de fe. El jurado se ha reunido en el restaurante Chiquito para fallar este premio que entregará sus galardones el próximo día 12 de junio en la Peña de la Platería. Uno de sus fines es promover la interrelación entre la sociedad y la institución penitenciaria para romper tabúes, para romper clichés que están equivocados. Los ganadores son los siguientes. La mención de honor es para el relato del procedimiento de Juan Carlos Padilla Estrada de Alicante, el segundo premio al cuidador de dragones de Daniel Blanco Parra y el primer premio para el texto Una suerte de fe de Pablo Villa González de Madrid. La felicitación a todos los ganadores y el próximo día 12 de junio en la Peña de la Platería será el acto formal de entrega de los premios. En el barrio del Zaidín, el PSOE de la capital ha vuelto a reiterar su compromiso con la reapertura de la Biblioteca de las Palomas, cuya titularidad tiene actualmente la Junta de Andalucía. Eso es un compromiso esencial que debe de estar en la agenda de los próximos días, los próximos meses y los próximos años. Lo dije, yo entiendo que para nosotros, para el Partido Socialista, la Biblioteca de las Palomas, como referencia de esa recuperación de la igualdad, debe estar abierta. El concejal electo de Izquierda Unida, Alternativa Socialista para la Gente, ha comparecido en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada para hablar del contrato de mantenimiento de edificios municipales y colegios. En relación al resultado de las elecciones municipales y la situación de diálogo entre formaciones políticas, Puentedura reconoce que ha hablado ya con todos los partidos. Afirma que solo con acuerdos se podrá sacar adelante el próximo mandato. Presentamos, planteamos un modelo de oposición que vamos a ejercer estos cuatro años, que va a ser hacer propuestas que beneficien tan directamente a la ciudadanía que le cueste a todo el mundo decir que no a ella. Realizar una búsqueda de empleo eficaz y acorde con el sector para el que se han formado o construir sus perfiles profesionales en Internet. Estas han sido algunas de las actividades del curso formativo Recursos y Tendencias de Empleabilidad Online, impulsado por el Instituto Andaluz de la Mujer. En este primer taller han participado 10 mujeres víctimas de malos tratos. Solamente 10 mujeres porque creemos que es importante que se les dé una atención muy personalizada porque tienen diferentes niveles a la hora de enfrentarse a un ordenador o de enfrentarse a Internet. El curso que vamos a repetir en sucesivas ediciones y por lo tanto todas las usuarias del Instituto Andaluz de la Mujer que están en terapia o siguiendo un itinerario con nosotras o provengan de casas acogidas van a poder participar en esta formación. Nutrirse y alimentarse son dos conceptos distintos que muchas veces no tenemos claros. Por eso en jornadas como la de hoy, en la que se celebra el Día Nacional de la Nutrición, es bueno pararse a conocer la importancia de una buena dieta que nos permite estar sanos. Proteínas, hidratos de carbono y grasas que no tienen por qué ser las enemigas son los nutrientes fundamentales que debemos ingerir cinco veces al día. Intentar huir un poquito del exceso de azúcar, que es el real problema de la alimentación, cubrir la cantidad de proteínas necesarias y las grasas, ojo, no son malas, son necesarias. Grasas saludables como conocéis, acero de oliva, frutos secos, aguacate, incluso también la mantequilla, no hay por qué huir de ciertos tipos de grasas y simplemente disfrutar de una buena alimentación y nutrir antes que pasar hambre y cortar nutrientes que pueden ser esenciales para el organismo. El Festival de Cines del Sur proyectará una treintena de películas entre el 8 y el 14 de junio, de las que 10 competirán en la sección oficial. El encuentro volverá a contar con la pantalla abierta situada en la Plaza de las Pasiegas. Cines del Sur, en su apuesta por las filmografías menos conocidas, ofrecerá producciones de más de 20 países, entre los que se encuentran Marruecos, Irán, Sudáfrica, Japón y Filipinas. Yo creo que lo que más importa hoy en día es que este festival haya calado en la ciudadanía, es decir, que no es invento decir que la gente, yo creo que el público de Cines del Sur es un público estable, es un público creciente y que pregunta por el festival cuando se va acercando su fecha, es decir, yo creo que se ha convertido en una institución cultural más. Mañana viernes finaliza el plazo para participar en la novena edición del concurso de pintura Hipólito Llanes, que convoca la hermandad de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada. Del mismo saldrá la obra que servirá de base al cartel anunciador de la ofrenda floral a la patrona del 15 de septiembre próximo. Se entregará un premio metálico de 1.300 euros para la obra ganadora y en breves días se conocerá la pintura escogida y galardonada. Decidimos que los cuadros, el primer premio se quedará para la hermandad con el fin de que el museo vaya tomando forma en el sentido de lo que es el tema de pintores granadinos. Desde mañana y hasta el próximo domingo se va a disputar en el Palacio Municipal de Deportes el cuarto Open Ciudad de Granada de gimnasia acrobática. Se trata de una competición a nivel internacional con 308 atletas de diversos países. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada y la empresa municipal GECSA colaboran en un torneo que organiza el Club Acróbatos y que espera originar más de 1.000 pernoctaciones. Tenemos un cielo hoy en Granada con algunas nubes. ¿Van a ir a más? Vamos a la previsión. Con la previsión del tiempo nos despedimos. La información regresa a TG7 como cada día a las 9 y media de la noche. Pasen buena tarde.